Siento que la vida es un brillo que te camines de nada, vale Siento que lo que sube un impulso de fuerzas humanas siempre cae Siento que la vida es un brillo que te camines de nada, vale Siento que lo que sube un impulso de fuerzas humanas siempre cae Me entregó, me entregó, me entregó por completo Me entregó, me entregó, me entregó, me entregó Así es, let's go Así mi corazón yo te doy, si no fuera fuerte y no estuviera aquí hoy Donde estoy, donde quieras que me lleves contigo me voy De tu palabra tengo hombre con guille de hungry boy Yo comprendo que sin ti yo no puedo nada, que la cosa no aparece como habla Necesito solamente llenarme de tu palabra Y los malos ya los ves como ladran Yo comprendo que sin ti yo no puedo nada, que la cosa no aparece como habla Necesito solamente llenarme de tu palabra Y los malos ya los ves como ladran Y los malos ya los ves como ladran Siento que la vida es un brillo que te camines de nada, vale Entiendo que lo que sube un impulso de fuerzas humanas siempre cae Siento que la vida es un brillo que tenga bienes de nada, vale Entiendo que lo que sube un impulso de fuerzas humanas siempre cae Me entregó, me entregó, me entregó por completo Me entregó, me entregó, me entregó Suave Por más que lo que haga lo que tengo a mi bendición le tengo vestido Tranquilo What you say? You know how we are Somos sencillos Es cuestión de fe, caminar con él Y creer de corazón lo que no puede ver Que sea tu prueba de cien por cien Oh, 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 será tu sustento Es cuestión de fe, caminar con él Y creer de corazón lo que no puede ver Que sea tu prueba de cien por cien Oh, 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 será tu sustento Siento que la vida es un brillo que tenga bienes de nada, vale Entiendo que lo que sube un impulso de fuerzas humanas siempre cae Siento que la vida es un brillo que tenga bienes de nada, vale Entiendo que lo que sube un impulso de fuerzas humanas siempre cae Me entregó, me entregó, me entregó Por completo Me entregó, me entregó, me entregó No, 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 no Gracias.